Muy buenas a todos Buenas tardes a todos Dios me los bendiga Dios te bendiga Bueno, quiero agradecerles antes de todo Primeramente a Dios A HBO A Tekken, al señor Honda A don Mauricio Tula Iván Que me ha dado nuevamente la oportunidad Y a mi amigo Rumbi Sai que también me ha dado La oportunidad nuevamente Bueno, yo dependo De Dios, porque es el único que me tiene Aquí de pie, y me ha dado la fortaleza Y la bendición Estar nuevamente con cada uno de ustedes He venido Como en toda mi pelea en la mejor Condición Yo sé que va a ser una pelea Una pelea muy bonita como al público Le gusta Esperando en Dios que puedan disfrutar la pelea Y que Dios me los bendiga nuevamente Y pues, todas las cosas que he tenido Se las he puesto en la mano de Dios Bendiciones a todos En la realidad era HBO Por esta gran oportunidad A Key 2 Por la Por la Gran oportunidad Y Y vamos a hacer A Carlos Cuadras Convertirla en princesa Así que Vamos a Dar un gran show Este 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 sábado Más que nada Pues todos los Los peleadores Somos Pues de De alto nivel Y Y pues vamos a Esperar Este sábado Agradecer a mi empresa Latin Sport Por la gran oportunidad Que me están brindando También de De entrar a HBO A esta gran cartelera Y Agradecer a toda la gente Que me apoya A todo México Y bueno Quiero Quiero ser campeón del mundo De nuevo Y vamos paso a paso Ojalá que Que Pues que gane Román González Esta pelea Para enfrentarlo Que yo estoy seguro Que voy a ganar Este sábado Y hacer una segunda pelea Así le voy a hacer El galleto Este sábado Vasilyar Como polleto Desplumado Bueno Quiero agradecer A HBO A K2 Por esta oportunidad A Taken Promotions Que Que siempre me apoyado El Mr. Honda I want to thank K2 Promotions Of course A Taken Promotions Mr. Honda Who's always Been behind me Y Quiero decirles Que estoy muy contento Que vengo preparado Que voy a hacer La mejor actuación De toda mi carrera La verdad es Que quiero recuperar Este cinturón I'm very well prepared This is the best I felt before a fight And I'm looking forward To regaining My world title Pretty soon Y Pues quiero que sepan Que Que vengo con todo Para ganar Esa pelea Así que Te vas a quedar Cacaraqueando Galleto Cacaraqueando Nomás Porque no creo Que cantes Como Galleto Te va a hacer Bailar Esa princesa Que dices Te va a hacer Bailar Papa Las plumas Te va a quitar Así te voy a dejar Te va a hacer Pues You remember me I am strong I am fast I'm very very handsome Baby Allá Aplausos I am I n I am I am